¿Samoyedo, el perro más amigable del mundo? El Samoyedo Osami es un perro pastor del norte de Rusia que adoptó su nombre de la tribu nómada para la que trabajaba. Los Samoyedos son conocidos por su temperamento amigable y su amor por las personas. Son perros muy sociables que disfrutan de la compañía de humanos y otros animales. Además, los Samoyedos son famosos por su sonrisa de Samoyedo. Esta sonrisa se debe a la forma en que se curvan las esquinas de su boca. De tamaño mediano y grande, puede ser completamente blanco, blanco y beige o de color crema. Los machos adultos miden entre 51 y 56 centímetros y las hembras adultas entre 46 y 51 centímetros. El peso puede estar entre 23 y 30 kilogramos. Y eso es todo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Hasta la próxima.